Bueno, yo creo que en honor al tiempo ya vamos a dar inicio a esta charla y que tenemos preparados para ustedes. Y bueno, comentarles que esta charla la hemos preparado junto a Fundación Ida Raza, el Grupo Educar, junto a la Fundación Esperanza Previene. Así que vamos a iniciar esta segunda charla online de este seminario que hemos denominado Me cuido para cuidarte, un espacio de autocuidado en tiempos de crisis. Esta tarde nos acompaña Carolina Pérez Fierro, ella es Magíster en Trabajo Social, Gerente General de la Fundación Esperanza Previene, 15 años de experiencia en el ámbito educacional, especialmente en el área de convivencia escolártico y drogodependencia. Así que bienvenida Carolina. Gracias, un saludo a todos los profesores, gracias por la gran asistencia convocatoria de este día. Yo, antes de que comencemos, los voy a invitar a realizar sus preguntas para Carolina a través del chat. Ahí también va a estar respondiendo directamente Marcela Rodríguez, que también es del equipo de Fundación Esperanza Previene, y también nos están acompañando Carolina Guajardo y Marisol Chea, del equipo de la Fundación, que también van a estar atentas en caso de cualquier consulta, y Pilar Alonso, también de Grupo Educar. Así que nada más que decirles que desea esta una tarde provechosa, que saquemos el máximo provecho, y adelante Carolina, te dejo el micrófono. Muchas gracias, Angélica. Vamos a partir entonces, les voy a compartir la pantalla, chiquillos. Hoy día solo les pido que estén llenos de esperanza, con alta energía, vamos a hacer una súper bonita presentación. Hoy día, como bien decía Angélica, me cuido para cuidarte, un espacio de autocuidado en tiempos de crisis, que, pucha, que todos lo necesitamos, no es verdad. Pero nos vamos a focalizar en tres grandes elementos que ya teníamos un poco definidos, pero que también nos fuimos recogiendo del primer módulo que tuvimos con la Caro y con Marcela. Y por lo mismo, nos vamos a invitar a reflexionar en torno al COVID-19, y al contexto escolar actual, que nos lleva a pensar en un retorno progresivo, no es cierto, con hartas incertidumbres, un montón de preguntas que aparecen. Así que lo vamos a revisar, después vamos a revisar también las conductas de riesgo en nuestros estudiantes, que, por cierto, a propósito del escenario, pueden ser distintas, de las que habitualmente conocíamos, o bien las que conocíamos, se pueden exacerbar. Y vamos a volver a mirar una estrategia que, yo creo, y les aprovecho de preguntar por el chat si es que han tenido la posibilidad de revisarlas antes, es la entrevista motivacional como herramienta de contención para nuestros estudiantes, pero también para fortalecer el vínculo pedagógico. Así que esos son los tres temas que vamos a abordar. Con toda la confianza les pido que me hagan las preguntas, que me hagan comentarios, tengo a las chiquillas que me van a estar acompañando en el chat, así que la idea es que podamos conversar. Vienen varias actividades que son de interacción, así que eso, con energía, con ánimo, que esta tarde, previo a este Día del Trabajador, seamos provechosos. Y los invito a dar paso entonces ahora al video. Vamos a ir al video. ¡Gracias! 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 Así han sido las últimas cinco semanas de clases, llenando guías o con actividades en línea que se suponía terminaban este domingo. Soy partidario que las escuelas rurales y todas las escuelas de lugares donde no hay epidemia, y pongo el caso Aysén en particular, deberían volver el 27 de abril. El mismo día, pero ocho horas después, el presidente en cadena nacional zanjaba las dudas. La fecha originalmente programada para la vuelta a clases era el lunes 27 de abril. Hoy anuncio que esta fecha será postergada y que el plan de vuelta a clases se empezará a aplicar en forma gradual a partir del mes de mayo. No hay fecha ni horario de clases conocido. Se sabe que la vuelta al colegio será gradual a partir del próximo mes, que existe un protocolo del Ministerio de Educación que debe ser visado por la Autoridad de Salud y que planean implementarlo en tres etapas. La primera, un diagnóstico emocional de todos nuestros estudiantes. Segundo, nivelación de los aprendizajes. Y por último, adecuación curricular que logre sacar adelante un año complejo en las fechas que el calendario escolar lo permite. Este es el documento que, a un mes de anunciada la suspensión de clases, es el Consejo Asesor entregó al Minsal en la discusión por la reapertura de colegios. Seis páginas de análisis y sugerencias para la vuelta al aula. Propone, por ejemplo, considerar horas de ingreso y salida diferidos, organizar las clases en dos medias jornadas con no más de 20 alumnos por curso, lo que eventualmente obligaría a subdividir cursos numerosos. Es decir, las escuelas cuando vuelvan tienen que tener un plan de operaciones de distanciamiento social, tienen que hacerlo en terreno, tienen que coordinarse con la atención primaria, que atienden el sector donde están ellos, de manera a tener un protocolo, qué pasa si hay casos, si existiera un brote. En el texto recomiendan también separar los puestos con al menos dos metros de distancia entre alumnos y garantizar la disponibilidad de agua, jabón y alcohol gel. Medidas para reducir la posibilidad de contagios en los colegios, aunque hoy son varios los que consideran apresurado pensar en volver a clases. Las medidas sanitarias no se cumplen en todas partes. Los establecimientos educacionales de la educación pública no cuentan con los espacios suficientes como para dar una seguridad a los padres, que los estudiantes, que nuestros alumnos, vayan a tener, como se llama, el cuidado suficiente. Ahora sí, ahí se me escuchan. Espero que les haya gustado el video, este video lo hicimos con mucho cariño, para poder mostrarles algunos de los hitos que nos parecen importantes en esta revisión de lo que han sido estos momentos claves entre COVID y la adaptación a las nuevas formas de escuela y de enseñanza. Y un poco queríamos partir con esta frase súper bonita, que dice, quizás lo malo no sea tan malo si nos enseña a ser mejores. Porque la invitación que le hace la Fundación Esperanza Previene, haciéndole honor a nuestro nombre, es a mirar esta segunda parte, este segundo partido, de una manera esperanzada, con optimismo, pensando como una oportunidad para mejorar aquellas cosas que quizás a nosotros no nos gustaban, queríamos cambiar de hacer hace mucho tiempo, y bueno, aprovechar este momento. Así que, a mirarlo con optimismo, porque sin duda que todos hemos aprendido mucho en este mes y medio, casi de confinamiento, cuarentena y de COVID. Me gustaría saber qué dicen los profesores, Marce, si estás por ahí. Aquí estoy, hasta el minuto todo bien, están escuchando perfecto, y se está viendo, se vio todo muy bien. ¿Están preparados o no los profesores para regresar? ¿Qué piensan? ¿Hay alguien que nos quiera contar? Nos pueden comentar por el chat. ¿Se sienten preparados para volver? ¿Nos pueden ir contando en el camino mientras yo voy avanzando? ¿Les parece? Sí, ahí te estamos comentando, vamos a estar atentos a qué dicen. Excelente. Y, para comenzar esta preparación, esta tarea de retorno, los voy a invitar a que conozcan algunos resultados de la encuesta del Ministerio de Desarrollo Social, que realizó a jóvenes en el marco del COVID, para preguntarles cuáles eran sus sentimientos y sensaciones respecto de esta cuarentena. Es súper importante mencionar que esta encuesta se realizó a adolescentes y jóvenes entre 14 y 24 años, de más de 70 comunas del país, para saber su sentimiento y comportamiento. Y la verdad que los resultados son bastante interesantes, y por eso quisimos comenzar con esto, ya que el 98% de los encuestados dice que percibe la crisis del COVID-19 como algo grave. Sin embargo, un 41% de ellos dice que los adultos exageran la gravedad del coronavirus. Además, uno de cada tres jóvenes cree que los adolescentes no se contagiarán. Hay un mito ahí dando vuelta, que es súper importante, y queremos dárselos como señales para comenzar a preparar el discurso de este retorno. El sentimiento dominante que hay entre los jóvenes consultados es la preocupación, y además pudimos darnos cuenta que hay diferencia, obviamente, por género, cuando vemos que las mujeres tienden a mencionar con mayor frecuencia los sentimientos de la angustia y el miedo, en cambio los hombres hablan más de lata y de enojo. No sé si les cuadra un poco con sus estudiantes. Comer en exceso, fíjense usted, que, bueno, yo creo que no solo para los jóvenes, yo creo que para todos nosotros, es una consecuencia compartida entre hombres y mujeres, y declara que, además, les preocupa estar comiendo en exceso y estar subiendo peso al respecto. Las mujeres declaran tener más problemas para dormir, mientras que los hombres se sienten más irritables con sus parejas. Hay mayor preocupación por perder clases entre los jóvenes que fluctúan entre los 14 y 17 años, pero esta preocupación va mermando, disminuyendo, cuando vamos aumentando en edad. El 44% dice que, dice sentir que le sirven de nada, o casi nada, las clases online o actividades académicas que se le han otorgado. Y este punto es súper importante que se converse y se evalúe, porque puede ser una percepción, también tiene que ver con el acostumbramiento a este tipo de herramientas, que yo creo que para todos ha sido nuevo. Sin embargo, sabemos que el modo de retorno va a ser progresivo, y probablemente las horas que pasen los chiquillos en clases van a ser muy poquitas, porque decíamos que dos de cada tres salas no cumplen con los requerimientos sanitarios para su adecuado funcionamiento, por tanto las clases online no se van a suspender. El problema es cómo hacemos que estas clases online sean lo más significativas posible, ir avanzando en nuestro objetivo de contención, pero también algunos contenidos y objetivos de orden más académico. Se evidencia, además entre los chiquillos, que se les preguntó una gran preocupación por el futuro en plano económico. Mirad, y yo creo que para ustedes que son profesores de chiquillos de liceo, que muchos de ellos ya trabajan o no tienen expectativas de trabajar ya en cuarto medio, esto es sumamente importante, y el 83% declara que le importaría mucho la pérdida del empleo de sus padres y de sus familiares. Porque la verdad es que el escenario está sumamente incierto. Hay una alta preocupación en relación con las consecuencias que podría traer la pandemia en materia de salud mental propia y de los cercanos, y esto es súper importante, porque que ellos se den cuenta de temas que no son, o sea, que consideren importantes los temas de salud mental, ya es un camino que nos abre la posibilidad para comenzar a prevenir posibles enfermedades asociadas a la salud mental. Esta es una buena noticia. El 83% de los jóvenes valora el tiempo con la familia, la verdad que me alegró mucho el ver este dato, y el 47% de los jóvenes piensa ir a ver a sus abuelos cuando acabe la crisis. Y esto nos dice dos cosas, uno, la relación con nuestros adultos mayores, que sin duda es un tema cultural que lo tenemos súper arraigado, existe hoy día, pero además que han mantenido la cuarentena y que han mantenido las distancias sociales, el distanciamiento social a propósito de que los adultos mayores son un grupo de riesgo. Entonces, me parece que hay un doble mérito aquí en este dato. Eso es un poco lo que nos dice este estudio, ustedes la pueden descargar, o se la podemos dejar también con Angélica y con Pilar, este estudio del Ministerio de Desarrollo Social, que son datos súper frescos, fueron mostrados por el ministro la semana recién pasada, y que si uno la mira en detalle, también nos pueden dar más información. Pero queremos complementar esta encuesta con muchos datos que recogimos nosotros como Fundación Esperanza, porque nos preocupaba mucho el darnos cuenta que a través de redes sociales, no viéramos mucha preocupación por el tema del aumento del consumo de alcohol y otras drogas. Entonces, ¿sí? Antes de la pregunta que hiciste, ¿cómo vas a cambiar ahora la próxima información? Nada, perfecto, vamos. Solo comentarte que, bueno, en general, obviamente no se sienten, no sienten que se pueda volver mucho a clase, pero fíjate que igual destaco un comentario de Fernando Pérez, que dice que tiene el ánimo por las nubes, pero se siente desorientado. Igual rescatable el ánimo por las nubes, bonito. Sí, yo lo escuché, escuché y leí también en una entrevista un profesor que decía que sentía que era como volver a salir a la primera clase después de haber salido a la universidad. Exacto. A partir de cero, así que me imagino que por ahí van las ganas. Exacto, a pesar del temor, declara este ánimo y tal como tú lo dices. Y por último, Pablo Escobar, fíjate que dice algo interesante, dice que creo que deberíamos hablar más de distanciamiento físico que de distanciamiento social. Un poco aludiendo a esta resignificación que hablábamos la semana pasada. Me parece, súper. Lo tomamos, lo tomamos, lo tomamos. Y bueno, vamos a ir mirando un poquito algunas claves, porque toda esta presentación está enfocada a un retorno progresivo, entendiendo que se viene en el corto, en el mediano o en el largo plazo, dependiendo también de todas las medidas que se den a nivel comunal de nuestros sostenedores. Pero sin duda es que el desafío se viene y está a la vuelta de la esquina, entonces es mejor prepararse, hablarlo, enfrentarlo y estar preparado. Entonces les decía que nosotros queríamos saber qué relación había entre cuarentena, entre consumo de drogas y el COVID-19. Y la verdad es que le preguntamos a más de mil personas. Tuvimos una gran, gran convocatoria. Lo hicimos a través de encuestas autoaplicadas, a través de un programa online. Y acá ustedes solamente van a ver el resultado de jóvenes entre 12 y 18 años. Pero esto fue extendido de 12 a 65 años. Y la verdad que los datos son súper interesantes. Y coinciden mucho con lo que veíamos en esta encuesta del Ministerio de Desarrollo Social. El 44 habla de la sintomatología asociada a la crisis. Y recordemos que el público entrevistado fue jóvenes entre 12 y 18 años, que es lo que acotamos para ustedes. Y hablamos de 203 casos. Y fueron levantados en la segunda semana del mes de abril. Y ellos nos dijeron que el 44,8% ha notado cambios negativos en sus emociones y comportamientos durante el último mes. Se exacerba mucho más en las mujeres. Y podría ser, uno podría pensar, a lo mejor lo verbalizamos más, lo reconocemos, lo sabemos reconocer mejor. Y entre jóvenes de 19, 25 años, más que en el resto de la población. Como yo les decía, lo extendimos hasta adultos de 65 años. Dentro de las emociones declaradas a propósito de esta crisis, estas fueron las que tuvieron mayor puntuación. Primero que todo un aburrimiento. Y esto es transversal. Hombres, mujeres, edades. Mucho aburrimiento. Pareciera ser que no estábamos preparados para estar en casa tantas horas y tantos días. El segundo sentimiento que lo sigue muy cerquita, con un 73,4%, es la ansiedad o el estrés. Y luego lo sigue el enojo o la rabia. ¿Se recuerdan que hablábamos de que ninguna emoción era positiva o era negativa o más que otra? Y que todas las emociones serán necesarias. Bueno, hoy día vemos que estas tres son las emociones más destacadas. Y nos preocupa, por cierto, que la ansiedad, que el estrés o el enojo no se puedan expresar de la manera adecuada o canalizar adecuadamente porque no todos sabemos. O no todos tenemos con quién poder canalizar esa información, esos sentimientos que nos pueden abrumar. Y acá es súper importante mirar el tema de las redes de apoyo. Uno de cada cuatro adolescentes de entre 12 a 18 años no tiene a quién acudir para conversar acerca de los cambios en su estado de ánimo. Y solo uno de cada tres acude a un familiar. Entonces la pregunta que a nosotros nos apareció inmediatamente en la Fundación es, bueno, si no conversan con las familias, ¿con quién conversan? ¿Conversarán con los amigos? Es altamente probable. Y no sabemos qué tipo de información recogen de esos amigos. Tampoco sabemos de qué tipo de acuerdos, conversatorios pueden llegar a tener. Entonces es sumamente importante que cuando vuelvan a clases se puedan dar estos espacios de diálogo, de comprensión, de acompañamiento, de liberarme, de expresarme y probablemente estén días y días y días en eso. Yo sé que a lo mejor le estamos pidiendo, que de hecho le estamos todos pidiendo mucho a ustedes, pero sí pelear esos espacios de catarsis con sus estudiantes. Porque ellos claramente necesitan volver a sentirse en grupo, necesitan volver a tener el apoyo de ustedes y necesitan volver a conectarse con su red de apoyo. También le preguntamos cómo lo estaban haciendo con esta crisis. Cómo o cuáles eran las estrategias de afrontamiento. Y miren, yo creo que todos lo sabíamos, la estrategia que más es usada hoy día por nuestros jóvenes es la tecnología. Sabemos que las aplicaciones que más tienen fans y seguidores son Instagram, TikTok, ¿sí? Y los otros juegos. Luego viene la reorganización y el arreglo de los pasos del hogar, lo cual me parece súper bien. La lectura, el estudio o el aprendizaje de algo nuevo, lo he leído en varias encuestas a nivel nacional, y eso es súper positivo. Y en cuarto lugar aparece el consumo de alcohol y otras drogas, con casi un 20%. Y estas se subdividen de la siguiente manera a propósito de las preferencias. Un 6,4% de los consultados ha recurrido a medicamentos autoadministrados, es decir, sin receta médica. Y eso se podría explicar fácilmente porque al estar uno en casa muchas horas, probablemente tiene más acceso a los medicamentos de la mamá, de la abuelita. Bueno, sabemos que también la venta por internet de estos medicamentos es sumamente fácil de encontrar. No sé si algunos recuerdan el Clona Challenge, hace un par de meses que fue furor en redes sociales. Bueno, lamentablemente con este tipo de situaciones han vuelto a aparecer estas prácticas. Por tanto, el tema del clonazepar y cualquier tipo de benzodiazepina es un tema que hay que abordar, porque lamentablemente no está incorporado, me atrevo a decir con certeza, en la gran mayoría de los protocolos de drogas y alcohol que tienen los colegios. En general, todos tienden a preocuparse por la marihuana, tienden a preocuparse por el alcohol, porque no fumen en la salida del colegio. Pero estas drogas que son súper silenciosas, porque lamentablemente no son tan fáciles de identificar cuando el estudiante llega. Y cuando nosotros hemos levantado información sobre el tema del uso del clonazepam, también hablan mucho de usarlo antes de entrar al colegio, o durante las horas del colegio para estar en la luna y no estar pescando las clases porque no le parecen entretenidas, porque se aburren, porque le caen mal los compañeros. Entonces, de esa manera, se abstraen y están en su propio grupo. El 5,9% de los consultados ha recurrido al alcohol y el 7,4% a otro tipo de drogas ilegales. Bueno, la verdad es que cuando uno lo mira por grupo etario, este comportamiento de los adolescentes no varía mucho con respecto a lo de los adultos. La verdad es que en todos los tramos etarios que se estudiaron se vio un aumento del uso de alcohol y otras drogas a propósito de la cuarentena y como forma de manejar mi estrés. Yo creo que eso lo hemos visto nosotros en nuestras casas, con nuestros amigos. La verdad es que la copita de vino sí aparece mucho más habitualmente en las casas de todos los chilenos, más allá del fin de semana, donde es más habitual, ¿cierto? Y sabemos que los riesgos de tener un uso continuo en el tiempo, los riesgos se dan en base a generar una adicción, un acostumbramiento, y bueno, es sumamente complejo, sobre todo en esta edad, cuando no tenemos un proyecto vital es tan determinado. Y sobre los hábitos del consumo de droga en contexto de crisis, esto fue lo que nos dijeron, el 12,8% de los adolescentes encuestados declaró haber consumido alcohol durante el último mes, mientras que el 9,9% ha consumido marihuana, 2,5% tranquilizantes sin receta médica, y respecto de la frecuencia, es decir, ¿cuánto consumo en un periodo de tiempo particular? Uno de cada tres jóvenes que consumen alcohol y otras drogas afirma que durante el último mes ha consumido con menos frecuencia de lo habitual, y aquí nos levantó una alerta, porque declaran tener más dificultades al acceso. Y acá se refiere principalmente, y es lo que nosotros pensamos, la hipótesis es que se refiere a la marihuana, ¿sí? a las drogas ilegales, las que no tengo con fácil acceso en mi casa. A propósito que, muchas comunas estaban en cuarentena, entonces, bueno, esa es la manera que nosotros nos explicamos estos números. Y por último, algo que me llamó la atención es la información que ellos declaran manejar sobre drogas y de dónde se van informando. El 66,5% considera que la temática de drogas en contexto de crisis debería ser abordada en los medios de comunicación, y la verdad es que nosotros sabemos con certeza que no ha sido así. Es un tema súper velado. La salud mental no es un tema muy interesante para los medios, y menos aún en población juvenil. El 52,7% nunca ha recibido información o apoyo sobre temáticas de abuso de alcohol u otras drogas, y ellos consideran dentro de sus principales medidas de apoyo que les servirían para hacer de manera preventiva son actividades prácticas para hacer el día a día y apoyo a sus establecimientos educacionales. Y eso es súper interesante. Y ahora sí, vamos a hacer un break porque ya los debo tener aburridos, y los voy a invitar a jugar, a participar, y las instrucciones son sumamente simples. Primero, ingreso a menti.com en su celular, en sus computadores, como estén bien conveniente, y y los invito a ingresar este código 893646 para luego contestar la pregunta y enviarla para participar. Queremos premiar la participación, así que vamos, vamos, vamos. Vamos. Marce, tú me dices cuando ya apriete el link. Ay, perdón. Sí, yo creo que apriétalo nomás. ¿Tienes ahí el código para poder repetirlo? Es el 893646 Perfecto. ¿Vamos a apretar? Vamos a ver qué nos dijeron los profes. Preguntas, dudas, consultas. Yo te tengo una pregunta, Caro. Vamos. que está escribiendo Pablo Escobar y nos pregunta que si ha habido, como han disminuido los dealers producto de la cuarentena, si el consumo, si entre los, el consumo entre los estudiantes, entre los jóvenes ha aumentado o ha disminuido en la cuarentena, en este periodo de crisis. Nosotros hicimos, este estudio es súper poquito, en la quincena de abril se veía una disminución del consumo, pero nosotros levantamos la siguiente hipótesis, nosotros creemos que es a propósito de la dificultad de acceso de las drogas ilícitas. Esas son las que han ido en disminución. Las drogas legales se mantienen. ¿Se entiende? Entonces, responde desde nuestra visión, como nosotros entendemos los números, la entendemos desde la dificultad del acceso. No sé si con eso respondiera la pregunta. Y los quiero invitar a mirar acá la respuesta de su compañero de Cidia. ¿Reconocen otras conductas de riesgo en sus estudiantes? Y nos dicen de Cidia. Me imagino que tiene que ver con el abuso de redes sociales. Pasar todo el tiempo del día en las redes sociales. agresividad, aislamiento. Hemos visto algunas alumnas que han sufrido estados depresivos. Sumamente esperable. Incertidumbre y desmotivación. Silencio. Miedo. Autolesiones. Aislamiento y depresión. Autolesiones. Estos cuadros depresivos tienen que ser derivados, chiquillos. O sea, en este camino por normalizar hay estas conductas de riesgo, porque ellas son conductas, hay que levantarlas, hay que expresarlas, hay que buscar el camino, hay que buscar las formas de ayuda, porque en estos contextos de vulnerabilidad se pueden exacerbar con riesgos y con consecuencias súper negativas. Entonces, yo creo que nosotros estamos llamados a entregar esta información, entregar esta información, levantar la información. Yo no sé si en los colegios ustedes han logrado un colegio que desde convivencia escolar se puedan activar ciertos protocolos diferenciados a propósito de la salud mental de los estudiantes, tienen posibilidad de generar discriminaciones, porque eso es clave. Hoy día pensar en mandarlo y no solamente con los consultorios, sino que mirar con estos CAP de psicología de las universidades que muchas veces están apoyando. También he visto en un grupo movido por Chile que tiene, está trabajando de la mano con el colegio de psicólogos. Lo que quiero decir es que no quedarnos solamente en las redes asistenciales, porque lamentablemente hoy día están colapsadas y que hay que buscar ayuda a terceros de privado y muchos de ellos son gratuitos. Entonces hay un tema de buscar, buscar. Aislamiento, depresión, ansiedad, ya que son niños de preescolar, demasiado tiempo expuesto a pantalla y los peligros de las redes, la violencia que se puede generar por el encierro, depresión, se vuelve a repetir, invisibilización, aislamiento, violencia en la familia, ansiedad que se intensifica al revisar contenidos de redes sociales, interrupción de la rutina y cambio de los hábitos del sueño, la ansiedad, consumir alcohol en casa con sus padres o la ausencia de ellos a modo de prueba, lo que con el tiempo puede volverse en un hábito normalizado, completamente de acuerdo con usted, profesor o profesora. Sobre exposición a redes sociales y sobre utilización de medios de comunicación masiva, si no diferencian los buenos apoyos de los malos apoyos, eso es altamente posible, salir a la calle sin control, desidia, bueno, sabemos que hoy día este canal que ha establecido el Mineduc de acompañamiento escolar remoto, la verdad que no ha sido muy exitoso en términos de la participación de los estudiantes, eso lo sabemos, en todos los colegios, nosotros hemos estado en contacto con hartas redes de sostenedores de colegios a lo largo de Chile y la verdad que es algo transversal, entonces no responde a que mis clases no son entretenidas, mis guías no son las que yo debería entregar o no son del todo atractivas, la verdad que hasta uno la ha costado llevar y mantener el ritmo, entonces, sobre todo en esta población, eso es una conducta sumamente esperable. Bueno, muy buenos sus comentarios, me encantaron, la verdad que estamos muy en conexión, yo creo que es muy importante y eso es lo que vamos a mirar ahora, el reconocer desde ya cuáles son las conductas de riesgo que voy a encontrar en los niños y en mis estudiantes, porque es altamente posible que los niños y los niños eran calladitos, hoy día lleguen extrovertidos, que los que eran extrovertidos hoy día estén más en silencio, que aquellos grupos de amistades que eran sumamente cercanos hoy día comiencen a disipar o a disolverse en esa relación de amistad, vienen muchos cambios y desde ya hay que saber cómo enfrentarlos, aparecieron nuevas respuestas por aquí, desánimo, violencia, frustración por no poder aprender como lo hacen habitualmente. La verdad es que yo creo que todos estamos en la misma línea, vamos descubriendo cómo poder manejar estas conductas de riesgo, la verdad que hay algunas que son súper esperables, hay otras que no, me preocupa mucho lo que leí de la autolesión y los cuadros depresivos, la agresividad tampoco hay que dejarla pasar, pero es un tema que hay que comenzar a mirar los protocolos de derivación, eso me alarma y me preocupa y es una tarea que les dejo y que nos podemos volver a encontrar para hablar sobre cómo trabajar esos protocolos porque tienen que ser muy bien cuidados paso a paso para que el estudiante tenga el deseo de poder comentar y transparentar digamos la situación en la que se se encuentra. Vamos a continuar, Marce, me me cuenta si quería justo más que preguntas te comento algunos comentarios que tiene que ver con lo último que tú dijiste precisamente algunos profesores nos están contando que respecto a algunas conductas como por ejemplo ideación suicidia o autolesiones en general han tratado de derivar pero efectivamente ellos están frente a alguna posible baja respuesta que puedan encontrar en el sistema están generando protocolos de acogía de equipos interdisciplinarios dentro de los establecimientos. Maravilla. Me alegro mucho y esa es una de las tareas si bien vamos a mirar ahora algunos algunos claves algunos elementos claves tenemos que saber que nosotros solo nos podemos y tenemos que armarnos tenemos que exigirle en el colegio que me odien todos los detenidores pero tenemos que exigir esa red de apoyo emocional porque hay casos que uno puede prevenir que uno puede detectar pero hay muchos que tienen que derivar ¿sí? porque ya entran en un cuadro de orden más patológico la vulnerabilidad y el COVID son dos conceptos que no se van a separar más ¿por qué? porque todos aquellos estudiantes y que me imagino que son la mayoría de los estudiantes por los que nosotros trabajamos y que son su con quienes ustedes están todos los días ya viven en una condición altamente vulnerable no solamente en términos económicos sino también de orden social ¿sí? y probablemente hoy día se agudizó les empleo en su familia se agudizó temas de hacinamiento hay mucha incertidumbre de lo que se viene hoy día hay niños que tienen que estar cuidándose entre unos y otros entre los propios hermanos porque no hay un adulto que los pueda dar la supervisión y el acompañamiento en tareas escolares hay un montón de elementos que se agudizó en esta población y que a mí que independiente de que esto es un tema país a esta población le tocó y le está golpeando fuerte y más que a cualquier otro grupo de nuestra sociedad y por tanto requiere todo el apoyo y todo el acompañamiento necesario hay factores de riesgo y factores protectores que los tenemos todos las personas tenemos factores de protección a nivel personal individual y familiar ¿cierto? que son los factores protectores son elementos que en constante interacción pueden contribuir a reducir las probabilidades de que aparezcan problemas relacionados con drogas o con cualquier otra conducta de riesgo y que están en estos ámbitos que yo te decía el individual el familiar y también el social estos factores de protección y de riesgo que pueden ser exactamente los mismos acá tenemos algunos ejemplos no sé que en mi entorno no hayan no existan normas de control social que en mi entorno exista mucho conflicto que en mi entorno exista desorden en el barrio mucho acceso a drogas y exposición a muchos medios de comunicación y así me voy acercando hacia lo más hacia lo más cercano de las características después del micronivel no es verdad todas las variables o características que son de orden familiar como la falta de participación una los estilos de crianza modelos de conductas negativas que se pueden dar en las familias ambientes estresantes caóticos un montón de elementos hasta llegar a las características más personales que son muchas veces genéticas hay algunas que son de orden de la salud mental y de la personalidad hay algunos elementos que van de orden neurológico y todos estos están en una avalanza pudiendo ser amortiguadores de una conducta de riesgo o pueden aumentar las probabilidades de que la persona tenga disposición a esa conducta de riesgo no sé si se entiende la idea por lo mismo a nosotros nos parece y voy a volver aquí nos parece sumamente importante que entendamos que estos factores de riesgo hay muchos que nosotros no vamos a poder manejar como por ejemplo los que son de orden familiar y sociales puedo yo darle empleo a todos los papás de los estudiantes de mi estudiante ninguna posibilidad ¿puedo yo profesor jefe de tercero medio cambiar de un día para otro todas las habilidades parentales de los papás o guiadores de mi estudiante? No puedo pero yo sí puedo trabajar en los factores de protección de mi estudiante sí puedo sí puedo influir en ese ámbito ese es el ámbito que nos corresponde a nosotros los que trabajamos en la educación previniendo a través de la educación entregándoles habilidades sociales para poder generar y fortalecer sus factores protectores detectando las conductas a tiempo pero lo más importante derivando cuando ya esa balanza se cayó para el lado de los factores de riesgo y yo necesito un apoyo y un tercero me van a matar por el tiempo porque no he avanzado mucho pero la pregunta que cae y que es tan necesaria hacernos cómo voy a fortalecer los factores protectores en mis estudiantes cómo adivinen cómo muy sencillo en el corto plazo estoy hablando de lo que va a pasar en una en dos en tres semanas más uno yo como docente tengo que garantizarles sí o sí la contenuidad educativa sobre todo este grupo más vulnerable como sea por a través de educación a distancia por guía por chat por llamada telefónica yo sé que ustedes han buscado todas las estrategias necesarias y acorde a su estudiante luego planificar el retorno contando con todas por supuesto las condiciones sanitarias que se requieren en la medida de lo posible insisto dos de cada tres ahora no cumplen con ese requerimiento pero lo más importante hoy día es cuidar el bienestar emocional de mis estudiantes durante su regreso a clases porque están confundidos porque creen que cuando lleguen les van a pasar toda la materia de una porque creen que no van a dar el ancho con las notas porque creen que van a quedar en situación de repitencia porque creen que a lo mejor su colegio va a quebrar y el sostenido no va a poder seguir manteniendo el colegio y que a lo mejor ya su profesor no va a estar su profesor querido su partner todas esas preocupaciones van a estar en los chiquillos y por lo mismo voy a ser reiterativa bienestar emocional antes que todo ¿cómo? porque nadie tiene una capa de superhéroe aunque muchos la usamos lo que nosotros le proponemos como fundación es a través de la construcción de diferentes soluciones escúchenme bien que sean colaborativas hoy día nadie les puede decir a ustedes que tienen la respuesta de cómo va a ser este regreso porque sería una mentira porque no sabemos cómo van a llegar los chiquillos no sabemos cómo vamos a estar nosotros en ese momento lo que sí sabemos es que tenemos que construir sí o sí la respuesta tenemos que dar solución sabemos que tenemos que hacerlo de la mano especialista de todas las instituciones y de todos los actores de la sociedad civil pero siempre teniendo en cuenta estas claves cortito primero la sensación de que están a salvo y que si la medida lo posible o sea y que si se permitió si se permitió el regreso va a ser porque es un espacio seguro ¿sí? y hacer todo lo posible para que así sea porque es muy importante darle seguridad emocional y física a nuestros chiquillos ellos van a estar con temor dan muchos mitos dando vueltas lograr la calma en el retorno a través de un concepto que yo encontré fantástico que se llaman climas nutritivos ¿sí? y que no es nada más que la flexibilidad que tenemos que tener todos para adecuarnos a estas nuevas circunstancias haciendo caso a cada una de las contingencias emergentes adecuando los contenidos adecuándonos a los tiempos de los chiquillos y adecuándonos al progreso que vamos a ir teniendo todos como comunidad educativa y por último y acá está la clave diálogo tolerancia empatía desahogarse cataxi contar contar historia hacer actividades a lo mejor no todo va a ser conversación a lo mejor va a ser actividades de vamos a tener un papelito hoy día cuéntenos una historia de un amigo cercano que tuvo problemas familiares en en la cuarentena cuéntenos cómo fue cómo vivía con Juanito para que no hablen de sí mismos sino que lo tercericen en otra persona hay un montón de estrategias para que hagamos hablar los chiquillos a lo mejor no todo es grupal y a viva voz pero hay que buscar hay que buscar esos espacios porque claramente de acuerdo a lo que nos dicen las encuestas los chiquillos no lo están logrando en sus casas y para que nos ayudemos en este camino que es generar el diálogo generar la confianza y volver a rearmar este vínculo pedagógico que se vio distanciado a propósito de la circunstancia es la entrevista motivacional que es un estilo de comunicación extranversal para el uso de todas las profesiones es una estrategia que permite orientar el cambio diseñada para fortalecer la motivación personal porque pucha que necesitamos hoy día trabajar esa línea motivarnos comprometernos ustedes hablaban de desidia desánimo lata eso es motivación personal y compromiso con una meta quizá hoy día pedirle a un chiquillo que se saque un 7 en matemáticas cuando alcanzó a tener con suerte dos clases a lo mejor no va a ser una meta realista pero sí volver a buscar la motivación para avanzar paso a paso la entrevista motivacional de Milet y Rolnick hay mucha información sobre ella está diseñada especialmente para ir avanzando hacia la aceptación y el cambio personal de la mano de un guía o un apoyo busca generar un cambio explorando y resolviendo la ambivalencia que hoy día va a ser una condición me atrevo a decir muy muy presente en la gran mayoría de sus estudiantes sigo o no sigo vale la pena volver o no volver haré la tarea ¿para qué? ¿para qué me esfuerzo? mejor sigo en el computador ir a clases con frío en invierno si ya obvio que nos van a decir que después no nos van a reconocer el año esa ambivalencia a los chiquillos la van a tener mucho hay que facilitar el descubrimiento y las razones por las cuales yo quiero cambiar generar algún cambio que puede ser de cualquier orden esta entrevista yo la conocí el año 2008 y se ha usado yo personalmente la he usado para trabajar con chiquillos desde temas de cambios de peso desde metas como buscar trabajo desde metas como por ejemplo cuidado de de la salud personal o de hábitos de limpieza personal o sea sirve para todo tipo de desafío y cambio que yo me quiera proponer o ustedes dirán bueno pero los chiquillos me van a mandar pero lejos y yo les digo hola vamos a trabajar en la entrevista motivacional y ustedes me van a tener que escuchar y vamos a ir avanzando por etapas suena súper aburrido si no lo planteas sí pero como esto es una habilidad comunicacional ni siquiera se trata de generar un encuadre en donde yo digo vamos a generar un cambio vamos a hacer un plan de acción muchas veces en un contexto escolar esto se hace mucho más en el día a día de manera mucho más informal y no tengan miedo a eso yo como entrevistador tengo que tener unas habilidades de las cuales no me puedo salir porque acá es ponerse como un traje del entrevistador motivacional y no sacárselo más y es una forma que debería ser permanente si yo quiero ejercitarme en esta técnica porque la idea es que yo luego solo pueda expresarme cumpliendo estos requisitos que es expresar empatía por medio de la escucha reflexiva comunicar respeto en todo momento de aceptación hacia las personas y sus sentimientos establecer una relación colaborativa sin evitar el juicio felicitar en todo momento que hay que ser un coach uy que bueno hoy día pudiste venir a clase hoy día llegaste generalmente tarde hoy día llegaste diez minutos más temprano reconocer pequeños logros pequeños logros escuchar en lugar de decir que yo reconozco que fue la habilidad que más me costó soy muy buena para hablar persuadir con el entendimiento de que el cambio depende del individuo desarrollar la discrepancia siempre ¿sí? ayudándolos a entender bueno hoy día estoy en esta etapa en esta etapa en este cambio en este eslabón de la escalera y me quedan tres más para llegar a la meta ¿qué es lo que tengo que hacer para avanzar esos tres peldañitos? evitar bajo cualquier punto de vista en la argumentación esto no se trata de que uno le haga entender al otro lo que lo que piensa y yo sé que acá muchos se van a morder en la lengua porque a mí también me pasó que uno quiere tanto a los estudiantes que le dicen ay pero ¿cómo vayas a creer tú que vayas a jugar mejor en la pelota si te fumás dos pitas de marihuana por Dios no, nada que ver está equivocado eso uno no puede hacer en esta entrevista porque está ahí argumentando y acá lo que uno quiere es descubrir y hacer que el otro reconozca esa y que tenga la capacidad de discernir ¿sí? ajustarse en lugar de oponerse ¿sí? nunca jugar a la resistencia y apoyar la autoeficacia en todo momento acá lo importante es que él se sienta o ellas se sientan que van avanzando como les decía llegué diez minutitos antes uy que bien que se siente bien llegar diez minutitos antes ¿sí? porque ¿qué es lo que hay que hacer a través de esta entrevista? fortalecer la esperanza para lograr el cambio esa es toda 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 la lo que se busca detrás de esta habilidad voy terminando lo prometo hay etapas en la entrevista motivacional ¿sí? insisto no tienen que ser etapas que uno se sienta a escribirla físicamente con el estudiante en un escritorio ¿sí? puede ser algo mucho más informal pero lo primero enganchar con la persona es una relación de trabajo colaborativo si no tuve la relación de enganche con ese estudiante antes el año pasado a lo mejor buscar la manera de encontrar ese punto en común que permita que trabajemos juntos focalizarlo ayudar a encontrar a través de la conversación cuáles son los cambios que yo quiero generar en el corto mediano y largo plazo que son las cosas que me hacen sentir mal cuáles son mis dolores y ahí focalizar uy pero a lo mejor podríamos enfocarnos como curso o como grupo amigo o tú podrías enfocarte en querí bajar de peso querí mejorar tus notas quieres llevarte mejor con tu papá bueno vamos de a poco yo te apoyo yo te acompaño vamos identificando cuáles van a ser tus objetivos evocar ¿sí? que tiene que ver con intencionar la motivación del sujeto extraerlo de su propio discurso ¿sí? y por último planificar haciendo mínimos planes de acción bueno a lo mejor esta semana vamos a partir llegando 10 minutos más llegaste 10 minutos más temprano a lo mejor la próxima semana podrían probar que lleguís 15 minutos antes de la hora habitual que lleguéis a clase ¿y qué cosas tendríamos que hacer para que tú llegues 15 minutos antes? tendrás que a lo mejor tomar la micro antes tendrás que ir a dejar a tu hermanita más temprano ayudarle a hacer a identificar eso obvio pero que muchas veces para los chiquillos cuando uno está en medio de un problema no lo ve ¿sí? yo no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esta preciosa herramienta que yo de verdad la he usado mucho y me ha servido para para identificar cuál era la forma de que yo quería de plantear a mí con los jóvenes la verdad que me ha dado súper buen resultado uno llega uno le da buena onda y eso no quita que en algún momento uno no pueda poner límite o que significa que no vaya a poner una mala nota cuando no resuelva algo en particular pero sí es entregar confianza y motivación ¿preguntas? claro mira Natalia Urruselki no sé si pronunce bien su apellido dice si se podrá poner en práctica ahora esta entrevista motivacional y si lo recomendaría totalmente o sea todos pensamos harto en qué herramientas psicosociales podríamos entregarle a ustedes en este minuto y creo que todos tenemos la 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 certeza que es una de las herramientas más adecuadas a este contexto en donde perdimos un poco esa confianza esa complicidad y hay que volver a retomar ese vínculo hay muchos de ustedes que a lo mejor ni conocieron a sus estudiantes entonces partir este nuevo ciclo porque quererlo o no es un nuevo año que partió en mayo rara la cuestión pero va a partir en mayo y va a partir como yo como profe distinto con una parada diferente con ganas de conocer a mi estudiante y que mi estudiante me conozca más humana porque yo creo que hoy día también nos damos cuenta que a todos se nos cayó el rol el rol cuando digo se cayó es porque se maximizó pasó las fronteras del encuadre que nosotros esperábamos entonces llegar de esta forma más humana más cercana más desde la motivación desde el coach ¿quién no necesita hoy día un coach? yo lo necesito entonces eso sí creo firmemente que es una estrategia adecuada para usar en tiempos de crisis así que se las recomiendo y los quiero invitar a ver un video donde que también está en un contexto de colegio es un video español en donde se van trabajando algunas estrategias y me gusta que vean me gustaría que viera este video con atención porque fíjense en la manera que tiene la profesora para manejar su discurso ellas súper hay sutilezas en su discurso que hacen que no haga preguntas cerradas por ejemplo que todo el rato esté haciendo esta idea de espejo que esté ayudándola a discernir al otro así que tomen alguna de sus palabras porque las palabras son claves así que después de este chiquillo ustedes me dicen si pongo el video buenos días Ana me alegro mucho de verte vale bueno solamente será un momento hacía tiempo que no hablábamos verdad y te he llamado con respecto al té el cuestionario que hicimos la semana pasada sobre el consumo de alcohol te acuerdas de él si me acuerdo pues lo primero decirte que estás aquí no para regañarte ni para enjuiciarte todo lo contrario vale y que esta entrevista es confidencial esto queda entre nosotros vale tus padres no van a saber nada ¿de acuerdo? vale muy bien vamos a ver Ana según el cuestionario pone que suele beber casi todas las semanas y cuando lo haces consume alrededor de seis copas ¿es así? bueno sí unas veces más otras menos pero vamos como otro grupo en verdad vale bueno y qué opinas sobre consumir estas cantidades y la frecuencia con que lo haces no sé que es lo normal en realidad cuando salimos más o menos todos bebemos lo mismo bueno ¿y para ti qué es lo anormal? no sé lo anormal a lo mejor sería beberte una botella o dos tú sola bien vale Ana pues mira este es un folleto informativo sobre lo que se considera recomendable y lo que se considera excesivo ¿vale? ¿qué edad tienes? yo 16 para 17 ya vale pues mira según esto al ser menor de edad el consumo recomendable para ti sería cero copas ¿vale? como ves una persona menor de edad no ha completado su crecimiento y puede verse afectado por el consumo de alcohol igualmente en una mujer adulta consumir cuatro más copas ya se consideraría excesivo ¿vale? con estos datos ¿qué piensas? es que no sé es que para mí beber mucho era otra cosa es que cuatro copas en realidad no sé que no me parece mucho sí es cierto que no se suele especificar qué cantidad se considera excesiva pero ahora que ya lo sabe ¿crees que podrías decirme algunos peligros que se asocian a la forma de consumo? a ver yo qué sé los accidentes de tráfico por ejemplo bien mira es que se producen dos situaciones ¿vale? por un lado una falsa sensación de confianza y de control que hace que tengamos conductas de riesgo como son mantener relaciones sexuales de riesgo los accidentes ¿de acuerdo? y por otro lado si se consume habitualmente incluido en los fines de semana se puede producir una tolerancia en tu cuerpo y entonces estaremos hablando de un consumo de riesgo tipo crónico como son las afectaciones hepáticas o del hígado ¿de acuerdo? es que no o sea yo no sabía que en realidad podía tener esos peligros bueno es que el alcohol puede tener problemas a corto a medio y a largo plazo entonces aún así hay personas que piensan que consumir alcohol tiene unas ventajas ¿qué ventajas consideras tú que puede tener ese consumo de alcohol para ti? no sé es que yo que sé salir con los amigos y pasarlo bien en realidad dime ventaja en realidad yo que sé es que cuando bebo pues me da menos vergüenza todo pues bailo hablo más y yo que sé me cuesta menos estar con la gente te divierte ¿no? y te desinhibe ¿no? lo que pasa es que esa desinhibición que tú sientes está asociada a esa falta de control que tienes entonces es como que dejas de ser tú misma y planteate ¿no es más interesante que te quieran y que te respeten tus amigos por como tú eres o que aprendas a manejar la vergüenza o la capacidad de hablar o la capacidad de bailar sin consumo de copas ¿te lo has planteado? sí, bueno pues podrías pensar en ello y proponerlo y hacer cosas diferentes ¿no? como yo que sé ir al cine hacer un picnic en un parque ir al campo el deporte la música ¿no? ¿verdad? sí, bueno algunas veces vamos al cine y nos gusta también pero bueno pues podrías proponerlo ¿verdad? sí también es cierto que en ocasiones pues nos vemos como presionados a beber ¿no? nos ofrecen una copa y nos vemos presionados ¿sabemos decir que no? ¿te ha pasado alguna vez? a ver es que muchas veces cuando salimos del instituto nos vamos al parque ¿no? pues a lo mejor vienen los de la FP con cerveza y eso y yo que sé que me dicen que beba cerveza y eso y a lo mejor yo no tengo ganas pero en verdad tampoco sé decirle que no ¿te gustaría que te diera alternativas sobre cómo afrontar situaciones? ¿podría ayudarte a desarrollar tu propio plan? sí, bueno eso estaría bien ¿tú has pensado alguna vez en evitar o reducir el consumo del alcohol? sí mira yo te voy a presentar una escala ¿vale? y en esta escala de 0 a 10 tú me dices ¿en qué nivel te encuentras para evitarlo o para reducirlo? bueno quizás un 7 mucho más cerca de conseguirlo y de no conseguirlo están muy preparadas ¿crees que podrías encontrar apoyo para ello? bueno en realidad sí porque mis padres en realidad me apoyarían porque ellos siempre me dicen que cuando salga no beba y eso y ellos cuando me dan dinero yo les digo que es para ir al cine y eso pero en realidad es para beber y no sé en realidad no me echaría la bronca después de cuando vuelvo a mi casa y después al día siguiente cuando no me levanto para estudiar pues tampoco ¿y has pensado qué ventajas tendría no hacerlo? no no sé quizás por ejemplo estar más despejada para hacer los deberes quizás el dinero que te dan invertirlo en aficiones que te hagan sentirte bien ¿todo eso te lo has planteado? bueno en realidad sí muchas veces quiero hacer cosas y claro como me voy a gastar dinero pues ya no puedo hacer lo que me gustaría en verdad sí muy bien pues mira he notado más motivos para dejarlo que para seguir haciéndolo ¿de acuerdo? entonces plantéatelo vale pero es que en realidad por tiempo por tiempo chiquillos me dicen que lo deje hasta ahí o quieren seguir viéndolo ustedes me dicen podríamos Carola ofrecer mandarles el link del video para que lo puedan ver tranquilamente exactamente quedan solamente 30 segundos así que es bien es bien vieron ya lo medular que que son estas estrategias como la escala de motivación por ejemplo que uno puede ir integrando en la medida que ya se siente más cómodo pero lo primero con lo primero que tiene que partir cualquier profesional que quiera incorporar esto en su prensis es los tips y las habilidades comunicacionales la hacer preguntas abiertas siempre generar la empatía jamás contra argumentar no ser quien le da la respuesta sino que quien genera y quien evoca quien hace que salga la respuesta y la toma de decisiones desde el otro ese es el primer paso lo segundo son las estrategias que yo puedo ir incorporando ya cuando me siento más segura en la forma de lenguaje así que Marcelita quería quiero dar espacio por eso cortamos porque queremos un par de preguntas antes de irnos si eso es importante recordarles que se va a enviar porque hubo un par de profesores que frente a tu pregunta comentaron que querían seguir viéndolo pero comentarles a todos que el link va a ser enviado para que lo puedan revisar completo y con mucho más calma de hecho Natalia Pardo está dando las gracias también por el video supongo que fue súper explicativo porque hubo quienes pidieron ejemplos inmediatamente apareció el video así que creo que sirvió mucho ¿comentarios? ¿comentarios? Pregunta comentarios nos aportan aquí por ejemplo Larenz que sería súper bueno Larenz Moraga nos dice que sería muy bueno felicitar perdón Fernando Godoy nos dice que sería bueno felicitar los logros que es una buena cosa y es lo que tú comentabas felicitar los logros y trabajar metas mínimas son comentarios que nos hacen que las han sentido que es bueno me alegro porque ese es el ánimo que tiene la que tiene la la estrategia la entrevista motivacional el el ser un coach de estos logros pequeñitos por más mínimos que sean Sí Claudia Vargas hace un comentario muy muy atingente y muy adecuado que dice lo importante de de la confidencialidad al momento de la entrevista y saber respetarla Entonces nos queremos despedir con eso le mandamos un saludo cariñoso a todos que mañana disfruten este día del trabajador porque sin duda han sido semanas y meses con alta tensión así que a todos nos viene perfecto este feriado les dejamos la presentación los videos síganos en redes sociales visiten nuestra página web www.esperanzapreviene.cl siempre pueden contar con nosotros somos amigos muy cercanos y queremos mucho a todos los colegios de la a la red de colegios de la Fundación Ibarraza así que cuenten con el apoyo y recuerden importante el desafío de mirar esto como una oportunidad cariños a todos y que tengan un excelente fin de semana muchas gracias por la atención antes de desconectarnos también recordarles que ya está arriba la ppt en biblioteca.fira.cl o sea ya la pueden descargar y ahí también están los links a los videos para que la puedan revisar y también está la presentación del martes pasado y el video del martes pasado el video de esta sesión esperamos que esté la próxima semana el lunes ya esté publicado así que muchas gracias por su participación y muy buenas tardes gracias buenas tardes gracias gracias gracias